Existen muchas leyendas aterradoras, pero sin dudas las más misteriosas, espeluznantes y estremecedoras que hayas escuchado circulan por Argentina. Desde la provincia de Salta hasta la región de Tierra del Fuego, al sur del país, muchos son los mitos que asustan hasta los más valerosos. Durante siglos, los habitantes del país del tango, la carne y los alfajores han contado a sus familiares, amigos y compañeros aterradoras historias sobre muertos vivientes, maldiciones oscuras y lugares encantados. En el día de hoy te contaremos la historia más conocida y espeluznante, la viuda negra. La leyenda de la viuda negra forma parte de la tradición cultural argentina y chilena, principalmente en el norte de estos países. Su origen se pierde en la noche de los tiempos y se ha transmitido de manera oral hasta el presente. El relato mítico nos ha transmitido diversas versiones sobre quién es y cómo actúa la viuda negra. En cualquiera de estas versiones, la viuda negra te hiela la sangre. Una de esas versiones nos cuenta que se trata del alma en pena de una mujer maltratada y engañada por un hombre, que transita sin destino presa de su deseo de venganza. Otra de las opciones es que se trata del alma en pena de una mujer asesinada por un amante celoso y que antes de morir habría hecho un pacto con el diablo para intentar tomar revancha con cada hombre desprevenido que encuentre. En cuanto a su apariencia, en la provincia de Salta afirman que su identidad es de una mujer esbelta y joven de unos 40 años. Si bien nunca nadie pudo verle el rostro, versiones describen a una mujer alta y aparentemente bella. Mientras tanto, en los valles de Lerma y Calchaquí, la descripción de la viuda corresponde a una anciana a la que tampoco se le ve el rostro. El temor que provoca la viuda negra hace que los paisanos teman atravesar los montes después de la medianoche, la hora señalada para la aparición de la misteriosa dama. La leyenda asegura que viste de negro y sus manos no tienen piel. Son solo huesos helados que queman a su víctima con solo tocarla. La viuda negra privilegia entre sus víctimas a los jinetes. Luego de inmovilizar a los caballos, se suben a sus espaldas para aplicarle un abrazo mortal. El ataque es precedido por el llanto desconsolado de la mujer. Quienes se le acercan para asistirla, difícilmente conservarán su vida. Es por esta temible historia que les advierten a aquellos hombres que hayan engañado o maltratado a sus mujeres, que tengan sumo cuidado al caminar a la medianoche por senderos, caminos o puentes, dado que se encuentran a la suerte de la viuda negra. Increíbles historias circulan desde tiempos inmemorables y que han tomado tanta relevancia que uno nunca dejaría de preguntarse, ¿algunas de estas leyendas son ciertas? ¿Es verdad que existió en algún tiempo lejano la verdadera viuda negra? ¿Qué opinás de esta historia? Dejame tu opinión en los comentarios, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más videos terroríficos como este. ¡Nos vemos!